Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. Pastillas para frenos, nacional. La marca argentina que nunca se detiene para crear la máxima seguridad. Pastillas para frenos, nacional. Informes, info arroba nacional frenos punto com punto ar. Pastillas para frenos, nacional. Buenas noches. Hoy, esta noche, esta velada, tenemos una visita femenina, ella. Muy chiquitita, ella. 17 añitos, ella. Pero tengo que reconocer que me hizo escuchar una versión de un tango que es muy raro. Es una chica tan joven que cante el tango de esta manera. Encima un tango tan hermoso como es Nada. Sí, a mí me encanta ese tango. Sobre todo ese tango me encanta. Lo canto desde que tengo ocho años, imagínate. O sea que cuando yo te lo pedí la vez que viniste, ya lo tenías en mente. Sí, sí, sí. Sí, lo ofrecí, me lo pediste y bueno, lo prometido es deuda. Aquí estoy. Hablame un poco del tango, del tema. ¿Qué sabes de él? Bueno, sí. ¿Tienes estudiada hoy o...? Un poquito así, un poquito así. Bueno, la canción del tango es de Dames y Sanguinetti y fue... ¿En 1944? En 1944. Te lo dije antes y ahora se me fue. Se le pasa. Bueno, ella reconoce que el momento más difícil del programa es este. Si la hace encantar de una noche no tiene problema. El tema es este. Esta parte es la que más nerviosa me pone, no lo puedo evitar. Bueno, pero hay que acostumbrarse. Porque vos sabés que a la gente le encanta cuando vos anunciás un tema, porque es una manera de darle un valor agregado. Sí. Lo vestís, entonces la gente... Cuando vos anunciaste todo el tema, cómo viene, quién lo hizo, por qué se hizo, cuándo se hizo, la gente le presta otra atención. Claro, sí. Si uno canta un tema atrás de otro, pensás, ah, otro más. Pero si vos estás anunciando de lo que vas a hablar, lo que vas a cantar, ah, mirá, de quién era el tema, mirá por qué lo hizo, ah, claro, por eso dice eso. Claro, claro. O sea que te vas a tener que acostumbrar. Sí, me voy a tener que poner a estudiar. Lo que pasa es que a mí me encanta cuando hay algún cantante que habla entre tema y tema, me gusta, me encanta escucharlo. Como yo hago lo mismo, ¿no? Sí, yo también hablo, no doy información mucho del tema, por ahí el título, pero siempre hablo de cómo me siento yo, de esas cosas, o de lo que significa para mí el tema. ¿Siempre haces el tango o este...? No, no, no. Me encanta el tango, pero hago tres nada más. Acá ya hice uno, nada y pasional. Y... pero después es variado, me gusta cantar de todo. ¿Y cuál es el otro? Nada, pasional, ¿y el otro cuál es? El que ya hice, de balada para un loco. Ah, está bien. No, está bien, me había... se me había pasado. No, sí, sí, sí. Bueno, vamos al tema, porque... Quiero escucharlo. Bueno, dale. Quiero escucharlo porque en realidad me hiciste un poco emocionar con el tema. Ay, qué hermoso que te digan eso. No, no, porque yo te había comentado que yo le estoy ensayando ese tema para poder hacerlo. Pero siempre por una cosa o por otra, primero están los invitados. Y ahora que lo trajiste vos, quedará así. Sí, la verdad. Bueno, vamos al tema entonces. Nada de... dame si sanguinetti por la señorita... Victoria Piccinini. No, más alto, más alto, más alto. Victoria Piccinini. Victoria Piccinini. Vamos, Ezequiel. Gracias, Vicky, por venir. No, a vos por invitarme. Basta un poco de música. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Y al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada, nada queda en tu casa natal. Solo tela araña que teja el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. No, 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 no. Ya me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Nada, nada, nada queda en tu casa natal. Solo te la araña que teca el yuyá y el rosal Tampoco existe y es seguro que se ha muerto a herirte tú Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún donde estás Para decirte que hoy he vuelto a arrepentir a buscar tu amor Dejemos que el tiempo nos brinde momentos Sin nada planear, sin nada pensar Siguiendo caminos, sin fijar destino Guiando el delirio, la mano de Dios Vamos a buscar la fortuna Tras el manto de bruma de mi casa aventura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!